Bien, este es un ejercicio de trapecios. ¿Ok? ¿El trapecio qué cosa es? Es un cuadrilátero, ¿no es cierto? Ya. A ver. En un trapecio isósceles, es isósceles. Ya nos están diciendo que es isósceles, o sea, tendría que dibujar un trapecio isósceles. A ver, a ver, a ver. Un trapecio isósceles. De 20, de perímetro, y de bases 2 y 8. Bueno, tendríamos que dibujarlo, ¿no es cierto? A ver, vamos a dibujarlo. Aquí. Es un trapecio isósceles. Las bases son paralelas. Ajá. Y como es isósceles, estos dos ángulos son iguales. 20 centímetros de perímetro y de bases 2 y 8. Calcula la medida de menor ángulo interno. Bueno. Como me están dando de dato el perímetro, tengo que aprovechar ese dato primero. Perímetro. ¿Para qué me han dado el perímetro? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, para hallar el lado que falta. Este lado L, que es igual a este lado L. Para eso me están dando el perímetro. Entonces, hallemos por el perímetro. A ver. El perímetro es la suma de todos los lados. Tenemos. A ver. Vamos a reducir un poquito la velocidad del mouse. Ahí está. Por ahí. El perímetro es 2L. L más L, 2L. 8 más 2, 10. ¿Es cierto? 2 más 10. Ustedes, por dato nos están diciendo que es 20 centímetros. ¿No? 2L, ¿no? 2L. 2L. Por lo tanto, el 10 que está sumando pasa a restar. Que sería 20 menos 10. Entonces, 2L es igual a 10. Lo que está dividiendo, lo que está multiplicando pasa a dividir. De aquí deducimos que L es igual a 10 entre 2, 5. Por lo tanto, ya tenemos el lado L. ¿No es cierto? Eso es lo primero que tenemos que hallar. El lado L que vale 5. Ahora aprovechemos esto. Para ya la medida de valor ángulo interno. ¿Cuánto valdrá este ángulo interno? Mira, tienes que hacer esto. Siempre, siempre que te den las bases, trata de aplicar este artificio. Si yo prolongo este punto, también este punto, hacia la base mayor. Estas dos líneas en forma paralela. De tal manera que ese 2, aquí también viene a ser 2. ¿No es cierto? Aquí también viene a ser 2. Aquí también viene a ser 2. Ojo. Aquí viene a ser 2. Como esto es isósceles. Este segmento es igual a este segmento. Como son iguales. Entonces, mira. Si esto vale 2 y todo vale 8. Todo esto vale 8. Todo esto vale 8. 8 menos 2. 8 menos 2. 6. Ese 6 lo comparto en partes iguales a ambos lados. ¿Cuánto me queda? Ya sin hacer una operación algebraica. De frente nomás. 3 y 3. ¿Entendiste? Todo vale 8. Le restas el segmento 2. Es 6. 8 menos 2. 6. Ese 6 lo tengo que compartir en forma igualitaria a ambos lados. Sería 3 y 3. ¿Ok? Bueno. Y habíamos encontrado que L vale 5. 5. Ahora mira. Mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos este triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esto de aquí forma 90 grados. Ojo. Esto que habíamos bajado en forma perpendicular. En forma perpendicular. ¿Ya? Para mantener la misma distancia 2. Entonces mira. Este triángulo. Es un triángulo notable. ¿No es cierto? De lados 3 y 5. Lógicamente aquí también es 4. ¿Qué ángulo será este de aquí? ¿Qué ángulo será? 37 o 53. 53. ¿No es cierto? Ese es el ángulo de 53. Entonces la respuesta es. Ese ángulo mide 53 grados. Listo. ¿Qué ángulo será? ¿Qué ángulo será? ¿Qué ángulo será? ¿Qué ángulo será? ¿Qué ángulo será?